de la autoridad que se encuentra en ese lugar, David León Romero es el coordinador nacional de protección civil, David muy buenas tardes, estás en Nuevo León. Enrique, qué gusto saludarte y saludar a todos los amigos de Foro TV, me encuentro en Allende, Nuevo León, vengo procedente de Victoria, Tamaulipas, estuve el día de ayer allá, la mañana de hoy también en Tamaulipas, ahora voy hacia Monterrey, comentarte que desde el día domingo estamos activos en los tres niveles de gobierno para atender este fenómeno, esta tormenta tropical, se encuentra el sistema estatal en ambos estados activo, de los 33 sistemas que pronosticó la Conagua se han presentado 15, el primero en tocar tierra es esta tormenta tropical, decirte que hemos instalado dos puestos de mando de manera permanente con las autoridades municipales, estatales y por supuesto el acompañamiento del gobierno federal, Secretaría de Marina, Defensa, Guardia Nacional y Comisión Nacional del Agua principalmente, afortunadamente con anticipación pudimos hacer un alertamiento, la suspensión de clases en ambos estados, la activación de albergues, el despliegue de personas y equipos de emergencia, tenemos 12 municipios prioritarios en Tamaulipas, 34 municipios prioritarios en Nuevo León, Enrique, tenemos puertos cerrados a la navegación, en Veracruz, Tuxpan, Tecolutla y Casones, en Tamaulipas, Tampico, Altamira, La Pesca y Matamoros, como bien ha referido, tenemos lluvia importante en ambos estados, también lo tendremos en Veracruz, en San Luis Potosí y en Zacatecas, afortunadamente el nivel de las presas de la región no tiene riesgo, los aeropuertos en ambos estados trabajan, operan de manera normal, los niveles de los ríos en Nuevo León se encuentran todos en niveles manejables, únicamente en Apodaca, el río Los Piojos tiene un 60% de su capacidad, el río Santa Catarina está a un 20% de su capacidad también, estamos muy atentos, Enrique, a la lluvia, en muy poco tiempo puede llover un caudal importante. Eso significa, David, ¿significa que lo peor no lo hemos visto con Fernández? No, lo peor no lo hemos visto, lo que yo quisiera decir es que la precipitación pluvial se incrementará en las últimas 72 horas, hemos tenido 130 litros por metro cuadrado en las últimas 72 horas en el caso de Nuevo León, en el caso de Tamaulipas 204 litros por metro cuadrado, esto quiere decir que han llovido en un caso 130 litros en un metro cuadrado, en el otro 204 litros por metro cuadrado y esperamos en las próximas 24 horas 250 más, esto podría ser un nivel de 400 o 500 litros por metro cuadrado, recordarle al auditorio de Foro TV que en esta región, en el caso de Nuevo León, pues llueven aproximadamente 650 litros por año, es decir, estaríamos teniendo gran precipitación en dos o tres días, en el caso de Tamaulipas, pues la mitad de lo que llueve al año estaría cayendo en estos tres días, una cifra muy similar. ¿Hay alguna recomendación, David, para las autoridades para suspender algún tipo de actividades en lo que resta de la Semana Ávil? Decirte que tenemos en sesión permanente estos centros de mando en los que participan los gobiernos estatales y municipales, mañana no hay clases en las dos entidades y vamos tomando decisiones cada hora, decir que tenemos una página de internet preparados.gobo.mx, Enrique, donde están todas las recomendaciones que debe de seguir la población antes, durante y después de la emergencia, y muy importante estar en contacto permanente con sus unidades de protección civil municipal y estatal, y por supuesto, mantener la carma, hay un gran sistema nacional de protección civil desplegado en el territorio. El saldo hasta ahora, David, ¿saldo blanco? No, no tengo ningún incidente, solamente algunos cierres, carreteros parciales, escurrimientos, encharcamientos, al momento nada más, estaremos, por supuesto, informando en las próximas horas. Tuvimos en las lluvias recientes de Jalisco, desafortunadamente, muertes por personas que fallecieron por contacto con cables. En esa lluvia tuvimos fuertes vientos. ¿Hay también ahora el riesgo de que este pueda ser un peligro para la población, el hecho de que cables de energía eléctrica queden sueltos por los vientos y por las lluvias? Claro que sí, Enrique. Primero, antes de la tormenta, resguardarnos en zonas altas y en los albergues temporales que se han dispuesto. Durante la tormenta, de ninguna manera, cruzar un cauce ni transitar. Las muertes que registramos en este tipo de tormentas es por gente que trata de cruzar el cauce de un río o transitar durante la tormenta y, posterior a ella, nunca cruzar zonas inundadas y alejarnos de la infraestructura de la energía eléctrica que podría generar electrocutamiento. Y, como tú bien dices, hemos tenido registro de pérdida de vidas humanas por ello. Muy bien. ¿Los vientos son un problema en este fenómeno o es el agua la cantidad de lluvia? En este momento, los vientos no lo son. Lo importante a lo que nos estamos concentrando y lo que nos tiene más ocupados y alertas es la precipitación pluvial, el escurrimiento que pudiera generar desbordamiento de ríos e inundaciones y, por ende, también en algunos sitios de estos estados deslaves. Por eso hay que estar muy atentos. David León, permítenos, por favor, estar en contacto contigo a lo largo de estas próximas horas aquí en Foro TV para que podamos saber cómo evoluciona esto. Esperemos que todo vaya bien. Por ahora, gracias, David. Estamos atentos. Las veces que sea necesario, Enrique. Muchas gracias.